¡Aquí está Clavero, como habíamos prometido! Y ya llegó. Buenos días, chaval. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. ¿Qué pasa? 14 de febrero es San Valentín. Sí, sí. San Valentín, qué bonito. Una cosa... ¿Sabes que el otro día en un programa me preguntaron qué es para ti el amor verdadero? Y... Miedo me da. No, pues dije, es que esos temas los lleva mi mujer. ¡Ah! Verdaderamente sus... Tiene más salidas que el metro, ¿eh? No, pero luego lo pensé y digo, vamos a ver. El amor verdadero es esa situación en la que una persona ama a la otra y la otra ama a la una en la misma medida. Y cuando eso se da, ese es el amor verdadero. Y el amor puro es el que realmente se produce entre padres e hijos. Ah, vale. Es que me he perdido. Y vamos, dicho de otra manera, el amor verdadero es lo que existe entre la infanta Elena y Froilán. O sea, ahora sí lo he entendido. Tú no lo has visto venir, ¿eh? ¿Vas a hablar otra vez de Froilán? Hombre, ¿cómo lo voy a hablar de Froilán? Si es San Valentín, ¿sabes? Habrá que hablar de un experto en polvos rosas. O sea... Ay, 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 ay. Es el día ideal, ¿no? Ay, 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 ay. Y me preguntan en el programa, pero ¿y tú cuál crees que sería el motivo para romper el amor verdadero? Digo, bueno, eso lo tengo clarísimo. A ver, en dos palabras te lo digo. Verás. Brad Pitt. Ah. Brad Pitt. Pero vamos, ninguna duda. O sea, las dos palabras. O sea, con eso, eso es aparecer. Y vamos, yo, mi mujer y yo lo tenemos habladísimo. O sea, si aparece Brad Pitt y hay alguna opción, vamos, no hay ni que preguntar. O sea, ni se mira para los lados. Se tira por el Rubiales y punto. O sea, pero eso es así. Hay que mirar, se mira. Sí, sí. Y ella lo mismo con George Clooney. ¡No lo habéis visto venir! ¡No! Para hacer con los futbolistas. ¡Y son más presos! Sí, sí, yo, vamos, Brad Pitt me aparece a mí, me da igual, vamos. Pues venga, le meto un zambombazo, lo mando a Abu Dhabi con Froilán. Le meto un polvorosa que mira. Y yo te digo, la verdad que el amor verdadero entre padres e hijos es una cosa curiosa, porque yo creo que es ahí el más puro, aunque sea San Valentín, el más puro es entre padres e hijos. Yo tengo un niño, tengo a mi mujer, a Lucas y a Adriana. Lucas tiene cinco meses, duerme una hora diaria. Una hora diaria que estamos pensando en cambiar el nombre de Lucas por el de Diego Encigala. Tengo a Adriana, tiene cinco años, duerme tres horas al día porque tiene terrores nocturnos, pero que pega unos gritos que no te atreves a entrar en su habitación. De hecho, a su cuarto lo llamamos su cuarto milenio, porque no te atreves a entrar. Y tengo a mi mujer que me tiene una presión que después de estar haciendo todo en casa, todo lo que... O sea, me pongo, me cojo, me siento en el sofá, pongo la tele y me dice mi hija mirándome. Miran los tres y me dice mi hija, ¿otra vez vas a ver fútbol? ¡Otra vez vas a ver fútbol! ¡15 horas de la patrulla camina seguidas! ¡Que me ha llamado Dani Rovira para decirme esto es explotación a los perros! ¡15 horas! Y mi mujer con los brazos en jarra como tiene razón la niña. ¡Otra vez fútbol! ¡Otra vez fútbol! La última vez que vi un partido entero, no había llegado la ley Bosman. ¡El Tato Abadía tenía pelo! Cristiano Ronaldo ya era gilipollas y Messi me día lo mismo, pero el Tato Abadía tenía pelo. Y cojo el mando y se ponen a gritar todos y a criticarme que un día vino una pareja de la Guardia Civil a casa porque pensaba que pasaba algo. Digo, no, no, que esto es así, que voy a ver fútbol. Y dijeron, no, vale, pues nos vamos. Y le dijo uno a otro, sí, vámonos, porque yo tengo un hambre que me muero. Y digo, ve si es que mire para donde miro, hay una patrulla canina. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues sí, yo creo que ese es el amor verdadero. Después de todo lo que hago en casa, después de cómo me maltratan con el fútbol, mi mujer y mis hijos, yo creo que ese es el amor verdadero porque estoy deseando que acabe este programa para irme a casa y poder estar con ellos. ¡Y eso es el amor verdadero!